El conde Chabert existe, le he visto, le conozco. Si alguien afirma ser el coronel Chabert, solo puede tratarse de un intrigante o de un presidiario escapado. ¿Acaso puede haber resucitado el coronel Chabert? No entiendo nada. Es imposible. Su identidad es incontestable. Un informe completo da fe de ello. Ni está muerto, ni es coronel, ni es Chabert. Está loco. Este hombre no es el coronel Chabert. Chabert, soy coronel. Mandaba un regimiento de caballería en Neiló, donde morí el 8 de febrero de 1807. Me niego a aceptar esas condiciones indecentes. Pero no quiero un proceso. Sé muy bien lo que quiero. Así es, señor director. La memoria es así. Al menos la mía. Todo se ha apagado. Y el honor se lo ha metido. El honor es vivir a la luz del día bien situado. Obtendré para usted un acuerdo de 400.000. Pero yo te he dado un nombre. Y un título. Eso bien vale... Dos hijos. Y los tienes. Uno de ellos es varón. Me gustaría no haber nacido. ¡Oh! ¡Me está comprando! ¡Me soborna! Por eso hoy mi nombre me resulta insoportable. Y vengo a reclamarlo. ¡Me soborna! ¡Me soborna! ¡Me soborna! ¡Me soborna!